El desfile Chinguey, en el que participan grupos de música y baile de los grupos étnicos chinos, indios y malayos, combinó hoy tradición y tecnología ante miles de espectadores en las principales calles de Singapur. Chinguey, que significa el arte del disfraz y las máscaras, en el dialecto chino hokien, también incluyó a grupos internacionales, espectáculos callejeros, juegos de luces y fuegos pirotécnicos para clausurar las celebraciones por el Año Nuevo Lunar. El desfile, en el que hubo 6.500 participantes, también incluyó grupos de música y baile de las tres principales etnias de Singapur. No faltaron, como en años anteriores, los disfraces de los dioses y personajes mitológicos chinos, como la diosa Wanjin o el rey mono Sung Wukong. Chinguey comenzó a celebrarse en la provincia malasia de Penang hace más de un siglo en honor a las deidades chinas y a partir de 1973 en Singapur. A partir de 1977 el desfile empezó a contar con la participación de conjuntos de música malayos y tamiles en la ciudad de Estado.